¡Ah! ¡Heidi, ¿qué pasa? ¡Heidi! ¡Hola! ¿A qué vienes? A una fiesta. Pues mira, qué bonito. ¡Eh, qué maravilla! ¡Pedro! ¡Clara! ¡Deprisa, mirad! ¡Qué precioso! ¡Farolillos! ¡Cuántos farolillos! ¡Cuánta luz! ¡Si parece de día! ¡Hola! Llegáis en el momento justo. ¡Que empiece la música! Bueno, pasad. Adelante. ¡Vamos, abuelito! ¡Vamos! Me alegro de que haya usted venido. Gracias por invitarme, señora. Invitarle, abuelito, si estamos en su casa. Tiene razón. Abuelita, han venido mis amigos. ¿Pueden entrar a ver los farolillos? Sí, desde luego. Y diles que están invitados a nuestra fiesta. Hay comida para todos. Estáis invitados a entrar. Procura no cansarte, Clara. No me cansaré, gracias, abuelito. No. Está muy bonito. Lo has puesto muy bien. Qué precioso. Bueno, abuelita, Clara, son mis amigos. Se llaman Ana, Fredo, Quique, Jorge y... ¿Y tú? ¿Y tú quién eres? Es Berta, la hija pequeña del señor Skiller. ¡Ah, Berta! Bueno, como han aumentado los invitados, voy a preparar más cosas. Linata y gasillas y platos. Sí, señoras, ese mal. ¡Mira, Heidi! He llegado en un corral, pero ahora se ha escapado y lo tengo que encontrar. ¡Ya lo tengo! Juguemos a perseguirnos. ¡Te toca! ¡Vamos todos a buscar al travieso cabritillo! ¡Muy bien! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, qué! ¡Allá voy! ¡Ya te tengo! ¡Apanto, no voy a ser lleno de una espelda! Pero ahora se ha escapado y lo tengo que encontrar. ¿Qué hacéis? No vayáis tan lejos. ¡No te cortes! ¡Yo te encontré! ¡Ya te tengo! ¿Quieres que vayamos con ellos, Clara? ¿Quieres? Sí. ¡Cómo se divierten todos! ¡Oye! ¡Ya lo tengo! ¡Ven a este cajo! Ya se han ido todos. ¿Quieres que bajemos? ¿Qué te parece? No, esperemos un poco. Como quieras. ¡Sí! ¡Sí! Fíjate. ¿Crees que contentos están? Sí. Dime, ¿no querrías jugar por ahí con ellos? Sí, pero... Pues de ti depende. En cierto modo, si de veras deseas ponerte bien a andar, debes esforzarte, poner voluntad para lograrlo. ¿Podré? Estoy seguro. Clara, escúchame bien. Tus piernas tienen que habituarse al movimiento. Y no podrán hacerlo si tú no pones en ello un gran empeño. Te duelen, ya lo sé, se resisten, pero no pierdas las esperanzas. Necesitarás tener mucho valor. ¿Lo conseguiré? Claro. A partir de mañana empezaremos a hacer ejercicios. Sí. ¡Ya tenía un carrito! Niños, la cena está lista. ¡Sí! ¡Sí! ¡Tenemos mucha hambre, tenemos mucha hambre, tenemos mucha hambre! Bien, come todo lo que queráis. ¡A comer! ¡Ahí! ¡A comer! ¡Ay! 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 Vamos juntos a las cumbres donde vive el Jabilá, donde la nieve se duerme.